La euforia por el partido de ida de los venados no se echa a esperar entre los aficionados yucatecos, aseguran que el equipo de los astados saldrá victorioso en este encuentro. ¿Y ahí van a ver el partido? Claro. ¿A echar porras? Así es. No, demasiada, demasiada gente, demasiada gente, pero pues, no, no quieren recursos para comprarlo, pues se van, no les queda de otra. Pero venados, gana. Fácil, 2-0 dicen. Mínimo 2-0. 2-0. 2-0. ¿Favor? Pues ya sabes, a los venados. ¿Usted señor consiguió los boletos? Todavía, vamos a ver si los conseguimos. ¿Y si no los consigue, cómo va? Por la tele, claro. ¿Algún tipo de reunión con la familia, los amigos, en algún bar? Estamos solos, yo y mi esposa nada más en la casa, ya no, no hay nadie más. ¿Ustedes dos? Los dos somos aficionados a los venados. Aunque los boletos se agotaron el martes a las 4 de la tarde, fueron muchas las personas que acudieron a las puertas del Estadio Carlos y Turral de Rivero para adquirir sus entradas con los revendedores quienes ofrecían el boleto entre 300 y 500 pesos. Para el Grupo Fórmula Yucatán, Miguel Arjona.